...2020, certificado de postulación, título Seguir Viviendo, sello discográfico o productor del programa Magento Discos, intérpretes Cristian Valle, categoría en la que se postula Mejor Nuevo Artista, código de la postulación 872. Así es, grabaron para el sello Magenta, cuyo disco saldrá, como bien vos lo decías, Adriana, en el mes de marzo, y realmente es un ídolo popular para aquí, para la ciudad de Cruz del Eje. Lo estamos ya a punto de disfrutar en el escenario con todos nosotros. Tenemos el honor y el orgullo de presentar a, nada más ni nada menos que el ídolo popular, Cristian Valle. ¡Fuerte el aplauso! A ver, lo recibimos con el aplauso, gente de Cruz del Eje. ¡Vamos! ¡Más fuerte para nuestro ídolo! Buenas noches, Cruz del Eje. ¡A ver, la alegría de todos! Y el gusto de estar en la fiesta del olivo, ¿eh? Lo más bonito que nos puede pasar, ¿eh? ¡La manito, la manito! ¡Ahí va! Cuando el olivo y la pasión juntan el aire del destino, en Cruz del Eje un corazón, tiene perfume a festival, y en homenaje al hombre actual, tendrá una reina la elegida, querido fruto del amor, que Cruz del Eje cosechó. Un olivo en tus ojos, una reina y un sol, Cruz del Eje te llama a cantar su canción. Cruz del Eje de fiesta, con su virgen que va, recogiendo esperanzas por un año de paz. ¡Todo, todo, todo! ¡Echele, chele, manito, echele alegría! ¡Viva Cruz del Eje! ¡Y viva la fiesta del olivo! ¡Qué bonito, que se vea la manito arriba! ¡A ver, todo, todo, todo! ¡El que no hace palma es un triste! ¡A ver, un grito, 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 a ver! ¡Está el marito con su voz, puede cantar buena aventura! Porque hay un cacho de su amor, lleno de risa y de color, que no querás que a nombre actuar, de buena reina a la elegida, querido fruto del amor, que Cruz del Eje cosechó. ¡Cantemos todos, todos, un olivo en tus ojos! Cruz del Eje de fiesta, con su virgen que va, recogiendo esperanzas por un año de paz. ¡Cantemos otra vez a ver, un olivo en tus ojos! Cruz del Eje de fiesta, con su virgen que va, recogiendo esperanzas por un año de paz. ¡Cantemos todos, todos, un olivo en tus ojos! ¡Cantemos la voz! ¡Un olivo en tus ojos! ¡Una reina! Esperen, esperen un poquito, esperen. este año todos los años festejo un aniversario más de estar en el festival 28 años hace ahora que canto en el festival del olivo y por supuesto lo lamento por quien organiza que son amigos míos también pero para eso están los sonidos, que crimina pero todavía ando peleando para que nos saquen una fotito ahí en los, como se llaman eso, los pasacalles yo soy Cristian Valle les vuelvo a contar y ellos son los músicos que me acompañan tengo los mejores músicos del mundo los mejores y esta canción lo primero que la grabaron fueron los ídolos, los cuatro de Córdoba y ahí nomás yo salí a ladrar un olivo en tus ojos una reina y un sol ustedes, a ver cruz del eje más fuerte estoy pagando doscientos cruz del eje con su virgen que va recolviendo esperanzas por un año de paz recolviendo esperanzas por un año de paz ¡Viva la fiesta del olivo! y ahora del regalo de nuestro amigo Alejandro Gobi al noroeste le metemos muchas palmas ¡A ver la manita! ¡Ale noroeste! ¡Ale va la manita y los gritos, che! y escuchen esto se anda por las treinta y ocho recolviendo el noroeste y más allá de un indorco hay un sitio diferente tómese un poco de tiempo y conozca el crudo del eje ¡Ale va la manita y los gritos, che! 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 resistiendo a los embates y nos vamos pa'l norte por el brete y las playas sin volar los chañaritos olivares y media naranja llegan los frutos benditos los leones y guanampos van poblando el saladillo para y deje todo para más tarde cualquiera cosa que sea júntese con el paisaje de la gente de mi tierra siempre habrá una mano abierta pa' el que llegas de la afuera dígame en que miente esta chacarera siempre hay manos abiertas acá ¡Ale, chico, chao! Unas lemas adelante esfintando pa'l poniente aparecerá Villa de Soto Chaferita pisa el puente sonará una serenaja bienvenida de su gente Paso viejo abrió el camino Para un sueño parcelero Con peleando firme al destino Con tu clave de ladero Se resuena y pichana Acompañan en el vuelo Que no se corten a manito Ir con todo contenido Atardece junto al dique Llueve en rueda entre amigos Y ya va cruzando el firmamento Dites o crece amarillo En la piedra calcinada Que se fuma en el equipo Para ir deje todo Para mandarle cualquiera Cosa que sea Júntese con el paisaje De la gente de mi tierra Siempre habrá una mano abierta Para el que llega desde afuera Háganme el favor y cantemos fuerte Añoranzas del pasado La cruz del eje Yo traigo el mío Y por la senda Y por la senda Y por la senda Ondita al cuello Traigo lagartos y camo aquí Llegando algodonales El río amigo Que llegamos Fuente de vida Fuente de vida Agüita clara Que a los olivos Que a los olivos darán Todos, todos, todos Ahí, la toma La toma Y toco, toco Salmarco Cielas Nunca en la vida Podré olvidar Y toco, toco Salmarco Cielas Nunca en la vida Podré olvidar A ver el grito Bien fuerte Esta es nuestra samba Zambor ¿A quién no le llegan? Ídolos los champitos Y cantamos todos, todos Cruz del eje Amigo El peregrino Que llega a ti Buscando al pago Amo, paisito Buscando al pago Bajo tu cielo De atardecer Este azul turiquí Esto es cierto, ¿eh? Cuando de ti me aleje En mi recuerdo Siempre estarás Como un consuelo Para mis cuitas Como un descanso En mi cama Mira, todo, todo Como un consuelo Para mis cuitas Como un descanso En mi cama Con más amor A ver, la toma Para vos, Junca Y toco, toco Y toco Nunca en la vida Podré olvidar Y toco, toco Salmar con siedad Nunca en la vida Podré olvidar Viva Cruz del eje Viva Les digo la verdad Yo estoy sordo Estoy sordo Me enfermé el martes No sé de qué me enfermé De los débiles estos que se contagian Y me contagian Pero yo vine a ladrar acá Con ustedes a compartir Esta fiesta tan linda Y todos los años cuento Que a este escenario También vine a la loza yo Y miren lo que estoy tomando Salud Y si por ahí lo ven al papi Díganle que le canté Este hermoso vals Esta es pa' mi viejo Y lo dedico A toda la gente grande Que me acompañan Desde cuando yo era De esta altura Pero de menos edad Vámonos A ver ese grito Esta es pa' mi viejo Casi en los ochenta Y no se le nota Sigue siendo un terco Él viene de abajo Trabajo de niño Y ayudó a mi abuelo Su vida es el campo Este es pa' mi viejo Es muy buena gente Pero si se enoja Ni pa' que les cuente Me sacó el sombrero Orgullosamente Presumo a mi padre Ay, cuánto lo quiero Este es pa' mi viejo Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Y aunque no lo diga Si me ve cantando Yo sé lo que siente Y aunque es reservado Sé muy bien Que quiere regresarse Al rancho Yo se lo he notado Échale compadre Gracias a Dios Mi padre sigue firme Gobernado pero firme Que no le vayan a contar Todo bien o mal Se escucha bien Por mí digo yo Este es pa' mi viejo Es muy buena gente Pero si se enoja Ni pa' que les cuente Me sacó el sombrero Orgullosamente Presumo a mi padre Ay, cuánto lo quiero Este es pa' mi viejo Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Y aunque no lo diga Si me ve cantando Yo sé lo que siente Y aunque es reservado Sé muy bien Que quiere regresarse Al rancho Yo se lo he notado Esta es pa' mi viejo Seguimos con lo que quieran Para hablar no hay asco Ya es la medianoche Y no puedo dormir Por eso hermano Te escribo esta carta Esta canción es Para eso que se van a hacer Plata A otro lado Mentira No hace ni un peso Gracias a los chicos Te escribo Por contarte Cómo andamos Los viejos van tirando Como siempre Y yo Un camaleón En plena selva Cabando Cada día Está mi suerte Casi nada Que puedo entusiasmarte Aunque quise Muchas veces Sorprenderte Los políticos No saben O no aciertan Ya ves Somos los mismos Lo de siempre Sabemos que estás bien Y nos alegra Que estás lleno De saber E inteligencia Y lo cierto Es que temo Que te olvides Muchas veces De estas pobres Existencias La novia Ya ves Siempre te reza Y el papi Te nombramos Y va de fondo Ya ves Somos los mismos Los de siempre Tu familia La que sueña Tu retorno No se olviden Siempre hay que volver Siempre hay gente Que nos quedamos sufriendo Por los que se van A otro lado Ya que quedamos juntos El estar juntos No tiene precio Por las dudas Te repito Te queremos Solo afloja La abuela Por los años Y el papi Que te llamo Y yo le digo Que ya vuelves Y le traes Mil regalos El kiosco de la esquina Y lo cierto Y lo cierto Es que temo Que te olvides Muchas veces De estas pobres Existencias La mamí Ya sabes Siempre te reza Y el papi Te nombramos Y va de fondo Ya ves Somos los mismos Los de siempre Tu familia La que sueño Tu retorno De pequeño Me llenabas En la espalda Perdóname Esta vez Esta colgada Es que no pude dormir Querido hermano Solo sé Que me alcanzó La madrugada Arriba La madrugada Venga 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 Cantemos todos Eh Venga No pienses mal Pará 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 Vamos de vuelta Vamos de vuelta La segunda parte No importa Que no estén borrachos No importa A ganar Como que estamos borrachos Pará Que llegue a la rioja No piense mal A la izquierda A la izquierda Cantan Están en el oscuro Para la derecha Está en medio delicado Te evito varios codos Ahí, ¿no? Escúchame Tenemos que compensar Esta situación No da para más Y con tu opinión Es la primera vez que no es mi vida Estoy viviendo Ahora es así Ahora es así Hola ¿Cuándo? ¿Nunca? Sobresalta Querido amigo Dame un consejo La luz me brinda Todo su afecto No quiero herirla Temo a perderla Pero mi vida Es un infierno No quiero herirla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Para vos, Alan Mirá que lindo que se ve Vamos con otrita, eh Otrita, 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 otrita Otrita que nos vamos Hoy me pregunto si la primavera Me traerá todo tu amor Ese amor que busco Pa' que sea feliz mi pobre corazón Anoche lo he soñado Era tan bonito y me despertó El duende del secreto Para que revele todo este amor Por eso es que mis esperanzas Tienen fuerte mi ilusión también De tenerte algún día Y que seas mía hermosa mujer Yo no te ofrezco el cielo Pero si lo pides te lo doy también Y yo en el día que tú estés contigo Solo para ti seré No tienes que dudar Que yo soy para ti Tú no me has dicho nada Pero lo siento así No tienes que dudar Que tú eres para mí Lo noto en tu mirada Y eso me hace feliz Solo Dios sabe todo este amor Por el que hoy late mi corazón Hoy me siento vivo Y que por ti ha salido el sol Solo Dios sabe todo este amor Por el que hoy late mi corazón Hoy me siento vivo Y que por ti ha salido el sol Hoy me siento vivo Y que por ti ha salido el sol Hoy me siento vivo Y que por ti ha salido el sol ¡Samita! Llorarán tus ojos Toma mi pañuelo Y en tu lagrimita Se mira el cielo Se mira el cielo Y en tu... Como dos estrellas Y brillan con la luna Se esconden todita Ya no hay ninguna Ya no hay ninguna Ya no hay ninguna Se esconden todita Mi caleñito Ya no hay ninguna Pachala y mi sueño ¡Eso! Pero en la distancia Es como el sueño De ser tu dueño Pronto iré a buscarte Cinta leñita De mi querer A ver ese grito A ver ese grito Crudele que te ampune No vuelvo al recuerdo No vuelvo al recuerdo Es muy penoso Es muy penoso Es muy penoso Y tu pollerita Baila en mil lugares Rebuele que sucede Rebuele que sucede Revuele que sucede Sienta algo del sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte, quita leñita de mí Chau, 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 chau ¡No se me lo quieren! Esa mujer, simple y desarregrada Y con él Disculpadme, chau, 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 chau Con la sonrisa, li Que aman de verdad, limpia como esos niños Que van a la paz, es aunque Quizá no tiene tiempo de pasar la vida frente a un espejo Que el llanto de los niños es más importante que adorar su cuerpo Y en sus curvados brazos ellos se cobijan cuando tienen miedo Que se vean las manitos todas arriba, a ver, todos, 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 todos El que no hace palma es un triste y cantamos todos, todos, a ver Te prohíbo que te rías En la que llevo en su vida Porque sin tener tu vida Ella es mucho, 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 mucho más mujer que tú Te prohíbo que te rías Esa santa que ha pasado frente a mí En la que llevo en su vida Esos hijos que me impulsan a seguir Porque sin tener tu vida No es mi diable juventud Ella es mucho, 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 mucho más Esos hijos que me impulsan a seguir No es mi diable juventud Me sale todavía No es mi diable juventud No es mi diable juventud Eso lo aprendí de vos A ver el grito, 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 grito Esa mujer Es la que queda sola cuando por las noches me encuentro contigo Es la que está orgullosa De decirle al mundo que soy su marido Y sé que yo me siento como el miserable Cuando vuelvo al nido Te prohíbo que te rías Esa santa que ha pasado frente a mí En la que llevo en su vida Esos hijos que me impulsan a seguir Porque sin tener tu vida No es mi diable juventud Ella es mucho, 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 mucho más Esa santa que ha pasado frente a mí Ella es mucho, 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 mucho más Gracias Mujer que tú Fuerte el aplauso más fuerte A este ídolo popular que lo abasionan de pie Toda su ciudad Todo cruz del eje Arriba esas palmas Que no se vaya, que no se vaya Porque realmente el público lo aclama Lo está esperando Y queremos más No nos vamos a quedar con las ganas No nos vamos a quedar con las ganas Ni el dinero, ni el amor Ni el dinero, ni el amor Ni el tanto en un carajo Por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna Ellas me dicen dónde voy Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena De mi corazón ¡Se apunta ahí! Gracias, chicos Los fallos Los fallos Maestros van a todos lados Eso loco, eh Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el sol Ay, la chica acompaña Cuando canto mi canción Me gusta tomar mi copa Aguardiente, lo mejor Caminete al giradazo Con su sangre da el sabor Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena De mi corazón La palma, la palma, la palma ¡Vamos, negro! ¡El grito para el negro Diego ¡Bien! ¡Jazú! ¡No te caigas, negro! ¡Sapucari! ¡Ahora viene el del bajo! ¡Al Willy! ¡Luzi! ¡El grito para los músicos! ¡Un, dos, tres! ¡Montel! El que no hace palmas, te pegaron un codazo, no te dejas Las cajas ya están tembladas, los ojos bien estirados Es que se viene la chaya, piocan a por el puyar Los changos y las chinitas, las calles han adornado Con la milleta de albahaca, con el muñeco ladeado Las patotas a caballo, recorren por la ciudad Entonando vidalitas y coplas pa'l carnaval Coronación en los vachios, salen todos a chumar Agua falta pa' beberla, pero sobra pa' chayar La última vueltita, estoy pagando 200 en la parte ¿Qué pasa que están enojados? No, 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 si, 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 si Hacia la chaya rio canta, como ella no hay igual Que venga pa'l carnaval, ahí verás lo que es mi tierra Y su modo de chayar Y después andrá cantando esta copla popular ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Aplausos! ¡A ver ese grito! ¡Sin dudas, ígolo popular! Vamos a la plaza Hay Vidalita y que hay mucho que ver Que se casa un hombre Hay Vidalita y con una mujer Con una mujer Hay Vidalita y por el carnaval Por el carnaval Hay Vidalita y que se va a quedar Vamos a la plaza Hay Vidalita y que hay mucho que ver Que se casa un hombre Hay Vidalita y con una mujer Con una mujer Hay Vidalita y por el carnaval Por el carnaval Hay Vidalita y que se va a quedar Gracias Ha sido muy amable Gracias Felicidades ¡Viva la fiesta del olivo! ¡Viva el Cruz del Eje! Sin dudas Ídolo popular de Cruz del Eje Fuerte, fuerte, fuerte El aplauso Una ovación total Tasc en venta Toda la fiesta del Ella. Fiesta del líder